El D.O.A.N. Hostel se encuentra en Corralejo, a 200 metros de la playa de Corralejo y a 7 kilómetros de la playa El Burro, y cuenta con terraza y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones tienen baño compartido. El establecimiento también dispone de una cocina compartida. Los huéspedes podrán practicar una variedad de actividades, como snorkel y windsurf. Además, el albergue proporciona servicio de alquiler de bicicletas. El aeropuerto más cercano es el de El Matorral, situado a 31 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.